Amor Cuando de ti me enamoré, pero hoy ya no estás aquí Lucharé por el ser que vive dentro de mí Escucho el corazón Ay corazón Sola Me siento sola Y triste Que ya no estás Pero hace más falta el que vendrá El que se fue Todo mi amor y mi cariño Se lo entregaré mi amor Y lo hermoso que vivimos Se lo contaré Solo me duele que este niño De tu amor lo acaricé Y hoy ya no estás aquí Lucharé por el ser que vive dentro de mí Escucho el corazón Ay corazón Soy sola Soy sola Me siento sola Y triste Y triste Que ya no estás Pero hace más falta Pero hace más falta el que vendrá Mi amor y mi cariño Se lo entregaré mi amor Y lo hermoso que vivimos Se lo contaré Hasta más falta el que vendrá Ya no estás Ya no estás Ya no estás Y no estás